Hola, bienvenidos. Un placer saludarles. Qué bueno estar en la Hellinger Radio una vez más. Esta radio coaching, una radio para generar conciencia basado en la filosofía y pensamientos del maestro Lehmann Berg-Hellinger. Es una radio que si estás en la cocina o estás en el coche o estás en la sala, en el jardín, te pones a escucharla y vas a tener un aprendizaje maravilloso, definitivamente. Porque entre canción y canción, entonces estas frases hellingerianas van generando realmente bienestar, equilibrio y orden entre nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial. Cuando hablamos de especial, estamos hablando de una persona que es formadora internacional en constelaciones organizacionales, que viene de conocer el área muy bien porque es empresario y que sabe desde su argot, desde esas, bueno, desde ese taller interno que es la empresa, cómo manejarse y cómo generar soluciones también organizacionales. Así que hoy le damos la más cordial bienvenida a Cecilio Fernández Regojo. Bienvenido, Cecilio. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Muy bien, muy bien. Gracias por tu invitación y aquí estamos disponibles para lo que sea. Bueno, el tema de hoy es cómo ser líder, cómo ser líder en esta era, cómo ser líder de mi vida y cómo ser el líder también empresarial. Es decir, de mi vida y de mi empresa, de mi área personal, familiar y de mi área de negocio. Es el tema que hoy vamos a estar abordando con nuestro especialista. Puedo decirles, para adelantarles algo más, que estamos hablando con una persona que tiene 17 años de experiencia, más de 700 profesionales certificados con él, más de 80 países han participado en sus formaciones, pero él ha estado en más de 30 países, imagínense ustedes, 42 certificaciones internacionales, ingeniero industrial y con posgrado en gestión de empresas, formador internacional en constelaciones organizacionales en Europa y América Latina. Bueno, ¿cómo comienza toda esta historia en tu vida? A ver, tú estabas en la empresa, en este mundo que es quizás, se centra en un solo objetivo, que es la productividad económica. Es decir, el objetivo, la rentabilidad. Y luego, ¿cómo llega entonces toda esta maravilla que hoy tú desarrollas por el mundo, Cecilio? Pues mira, todo por casualidad y sin ser por casualidad. Estoy solo viendo aquí una cosa. Lo que pasa es que soy una persona, digamos, bastante inquieta y buscando siempre cosas diferentes. Entonces, yo empecé trabajando para una empresa y mi objetivo era lo que tú decías, digamos, fue hacer dinero, hacer dinero y hacerme rico, que era ese mi objetivo principal en aquel momento. Y claro, y con eso todo, ahora me doy cuenta, por lo que sé ahora, que cuando una persona se focaliza, digamos, en el dinero, pues el dinero no llega. Y eso fue lo que fue pasando. Iba llegando, pero después me metí en varias empresas. Empecé a comprar empresas, a crear empresas, a vender empresas, a quebrar empresas. Por lo tanto, tuve situaciones que todos los empresarios tienen. Pero, digamos, el saldo acababa por ser positivo, porque en las empresas que me corría mal, creaba otras para ir, en fin, pagando las dificultades que tenía en las anteriores. Y las cosas fueron funcionando, digamos, relativamente bien. Pero, por otro lado, yo estaba gestionando, de una forma general, gestionaba cuatro o cinco empresas al mismo tiempo. Y entonces, acababa por ser, en vez de ser un empresario o un gestor, acababa por tener más el trabajo de bombero, de ir apagando fuegos continuamente. Entonces, me empecé a cansar un poco de esta situación y empecé a pensar, digamos, tengo que hacer algo diferente. Pero algo diferente yo no sabía lo que, porque la única cosa que yo sabía hacer era las empresas. Yo soy ingeniero de bases, aunque nunca hice, digamos, la parte técnica, pero soy bastante, digamos, hábil en toda la parte, digamos, financiera, que era en lo que yo me ocupaba más en las empresas. Entonces, empecé pensando, hasta que, y este es un proceso, en fin, largo, hasta que decidí vender todas mis empresas. Y decidí vender todas mis empresas sin saber exactamente lo que iba a hacer. Pero fue en una buena época, en fin, antes de la gran crisis de 2008. Y entonces las conseguí vender bien. Y la idea era tener una base económica para poder estar unos años tranquilos sin la presión del dinero. Entonces fui buscando. Fui buscando, en fin, el proceso tardó varios años, la venta de las empresas porque eran pequeñas y medianas. Y después fui caminando, buscando al mismo tiempo cosas, experimentando algunas pasiones que tenía de joven que había dejado de lado por este foco, digamos, empresarial. Y fui experimentando. Experimenté mucha cosa, pero todo lo que experimenté me gustaba, pero no lo encontraba como si fuera una profesión o una nueva profesión. Por un lado, me quería liberar también de la presión del día a día de los empleados, porque llegué a tener empresas con bastantes empleados, de los impuestos, en fin, de todo eso. Hasta aquí llegué a las constelaciones. Después de experimentar muchas cosas, llegué a constelaciones, llegué a constelaciones familiares, y la primera experiencia que tuve en constelaciones familiares no me fue muy agradable. Encontré muy raro, porque, en fin, toda la gente lloraba, había mucha gente en el piso, y yo digo, ¿qué está haciendo esta gente aquí? ¿Qué teatro están haciendo? ¿Qué dramas están haciendo? Y, por otro lado, fui elegido como representante en la mayor parte de las constelaciones, porque había pocos hombres. Entonces, hice de todo, de representación. Y yo no entendía nada. Sentía cosas, veía que había algunos efectos, pero yo no conseguía entender nada. Pregunté qué pasaba. Nadie me supo explicar en aquel momento. Y cuando salí de allí, quien me recomendó ir allí me preguntó, ¿qué te pareció? Y yo le dije, pues mira, interesante, pero esto para mí ni pensarlo. Claro que después de eso, algún bichito me quedó aquí dentro y me inscribí a un curso de constelaciones familiares. Y fue ahí en donde empezó. Y me inscribí en constelaciones familiares porque lo que me gustó fue el trabajo de facilitar, que era algo que yo también ya hacía de una forma, digamos, informal, pero me gustó mucho, digamos, esa parte. Entonces, fue ahí que empecé en la parte de constelaciones familiares. Y después, pocos meses después, descubrí que había para las empresas las constelaciones organizacionales, aunque cuando me lo dijeron la primera vez, yo dije, pues no es posible, yo no puedo llevar esto que veo aquí en constelaciones familiares para una empresa. Pero después surgió, vi una primera, hice un primer curso en Holanda en 2004 y cuando llegué allí me quedé completamente enamorado. Porque dije que para mí fue como algo completamente novedoso, muy nuevo, en que yo podía utilizar toda mi experiencia anterior, toda mi experiencia, digamos, de empresario y de empresa. y eso es un punto muy importante, digamos, para mí, porque yo conozco muy bien las empresas y entonces más fácilmente consigo hacer este puente entre las empresas, entre las personas, digamos, muy racionales, como yo, que también soy muy racional, con esta metodología que es algo un poco que no lo puedes explicar racionalmente, solo lo puedes, digamos, de cierta manera ver. Y me parece que mi papel, digamos, en este mundo es aproximar estos dos mundos. Yo vengo de la parte, digamos, empresarial, ahora estoy aquí y soy una persona que en relación a constelaciones tengo siempre una dualidad interna que creo completamente y es a eso que me dedico y simultáneamente soy extremadamente céptico en relación al trabajo de constelaciones. Y eso me ayuda también, este ceticismo, me ayuda a buscar nuevas ideas, nuevas, digamos, justificaciones y entonces por eso es que he descubierto algunas maneras de poder explicar un poco lo que hacemos de una manera más pragmática y una manera más entendible por gente que no está en este mundo, que está solo en el mundo empresarial y que nunca oyeron hablar ni de constelaciones y muchos de ellos ni oyeron hablar de desarrollo humano ni nada de eso, ¿entiendes? Entonces ha sido un trabajo interesante y fue así que fue surgiendo. Es decir, esto de una manera muy rápida, digamos así. Claro, muy particular. Además, Cecilio, entiendo que en aquella época cuando te estabas introduciendo en el ámbito de las constelaciones, si viajamos en esa línea de tiempo, a raíz de estos años que ya han pasado, ¿has podido identificar que también en tu propia vida personal estaba ocurriendo algo? ¿Recuerdas algo que puedas asociar? ¿Has podido identificar? ¿Y dónde fue? Me dijiste que la parte empresarial fue en Holanda, pero ya las constelaciones, ¿dónde las conociste? ¿En qué país? No, no, las conocí en Holanda. ¿Ah, también? No, 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 las constelaciones, ahora, excepcionales en Holanda, pero las constelaciones fue en Portugal. Ah, en Portugal. Fue en Portugal y las conocí en un pequeño taller, que era un taller experimental, hasta por, en fin, personas que estaban haciendo un curso de constelaciones. Pero después, cuando me inscribí en las constelaciones, tuve la suerte que en Portugal se organizaba un curso con los principales nombres de constelaciones familiares en aquel momento. Por lo tanto, vinieron a Portugal desde Gunter Weber a Jacob Schneider, mucha gente, digamos, que eran los conocidos en aquel momento de constelaciones familiares. Y entonces tuve esa suerte. Por otro lado, y simultáneamente, como tenía, en fin, y había puesto un tiempo disponible para mí, empecé también a viajar bastante, principalmente por Europa, a ver lo que había, a hacer pequeños cursos aquí y allí, participar en algunos congresos. Y entonces acabé por tener una visión bastante abierta en relación a las constelaciones con muchas diferencias, que es lo que es muy interesante en constelaciones, que no es... Cada uno de nosotros hace las cosas completamente diferentes, parece que hacemos cosas diferentes, pero tiene que ver con lo que es cada uno de nosotros. Y después también me parece que fue algo importante para mi desarrollo en esta área, fue solo haber conocido a Bert Hellinger dos años después de empezar en constelaciones. Entonces acabé, primero, por ver mucha variedad, de cierta manera, hasta ir, digamos, a conocer, digamos, el origen. Y eso me dio bastante apertura, pienso yo, ¿no es? Y fue realmente, digamos, interesante. Pero en este momento te podré decir que, en fin, de casi todos los conocidos de constelaciones, los conozco a todos por esta búsqueda constante y principalmente porque en aquel momento no había, como hay ahora, cursos estructurados en estas áreas. Entonces lo que hacíamos era ir a ver uno, a ver otro, un pequeño taller de uno, un pequeño taller de otro. También los propios que empezaron al lado de Bert y el propio Bert también no hacían cursos de formación. Lo que hacían eran talleres de demostración. Y nosotros nos íbamos aprendiendo, en fin, éramos un poco autodidatas. No tenemos un trabajo diferente del que es ahora el aprendizaje que hacemos. Tomando en cuenta, Cecilio, los preceptos de las constelaciones familiares con relación a ese orden, a la jerarquía, a la pertenencia, ¿qué nos pudieras compartir sobre tu primer taller? Quizás una anécdota, quizás, no sé, un recuerdo lindo que te haya dejado una vivencia, una experiencia. ¿Dónde hiciste tu primer taller una vez que ya estabas formado y que ya habías iniciado tu propia metodología? Ah, pues mira, mi primer taller te podría decir que fue un trauma o casi, de cierta manera. Y fue muy al principio, muy al principio, no tenía mucha, mucha formación y una amiga mía me dijo que estaba también interesada en constelaciones organizacionales, me dijo, mira Cecilio, ¿por qué no hacemos nosotros un pequeño taller experimental para ir entrenándonos un poco aquí? Porque en el fondo, en el curso de constelaciones familiares, nosotros también hacíamos pequeños talleres gratuitos para, y la gente sabía que nosotros estábamos aprendiendo y entonces veníamos y había este balance entre nosotros, no cobrábamos pero también estábamos aprendiendo. Entonces esa amiga mía me dijo vamos a hacerlo y yo le dije no porque yo no entiendo nada de esto, yo estaba en mis principios como buen ingeniero y buen empresario y digo, yo solo hago lo que sé hacer bien entonces no voy a hacer esto. Y ella insistió mucho, mucho, mucho conmigo hasta que yo le dije ok, yo voy contigo, ella tenía bastante más experiencia que yo en constelaciones familiares y le dije voy contigo pero siempre con una idea interna que yo iría como acompañándola un poco recibiendo a las personas dándoles un cafelito y estando allí un poquito detrás. Y hubo un momento en que y todo bien y ahí es que me convenció a ir y la víspera y eso te digo sinceramente porque aún me acuerdo perfectamente que fue el taller lo teníamos para el día 25 de enero de 2005 que fue mi primer taller ella me llama por teléfono y me dice mira Cecilio yo no voy la mañana no voy porque no me siento preparado y esto fue un balde de agua fría primero digo ¿qué hago? yo no sé yo no sé nada de esto por otro lado esta amiga mía por otro lado viene mi parte profesional y digo no tengo compromiso con las personas tenía 35 personas al día siguiente y dije voy y entonces así fue mi primer fue mi primer taller entonces cuando llegué a ese taller lo que hice fue hablar un poquito de lo que yo sabía de constelaciones hacer un ejercicio para ellos por tanto para entretenerlos y conseguí llegar hasta el break de ese taller y después del break digo pues ahora tengo que hacer una constelación entonces hice mi primera constelación mi primera constelación fue lo que yo llamo una constelación racional en que seguí digamos un método muy sencillo en que la entrevista era fácil por mi experiencia digamos empresarial que era un tema puramente empresarial de lanzar un producto y pido a la persona que elija los representantes que coloque los representantes le pregunto a los representantes cómo se sienten y después de preguntar a todos ellos cómo se sienten vuelvo para el cliente y le digo esto está bien para ti y el cliente dice sí, 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 sí normalmente sabes que los clientes dicen siempre sí, 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 sí y después hice un pequeño movimiento con uno de los representantes les preguntó les pregunté otra vez la misma cosa cómo se sentían y después les dije y dije al cliente está satisfecha el cliente nunca había visto nada había recibido digamos información y me dijo que sí entonces yo hice tres constelaciones de esta manera por lo tanto una cosa extremamente digamos sencilla y eso me dio una indicación muy importante que después de yo hacerlo la primera vez me di cuenta que yo sabía más de lo que yo pensaba que sabía porque esto de constelaciones es algo es una información que ya está dentro de nosotros entonces lo que hay es que hay que despertar eso claro que hay que aprender hay que ser apoyado digamos por nuestros profesores pero hay mucha información que nosotros ya sabemos entonces ese fue el arranque que me dio de cierta manera confianza para decir ok yo sé un poco más de lo que pienso y voy a continuar a aprender y hacer y entonces lo que yo hice fue continuar a aprender entonces hice muchísimo curso de constelaciones familiares y constelaciones organizacionales al mismo tiempo y simultáneamente estaba haciendo talleres también con la falta de experiencia y la falta digamos de conocimiento que yo tenía en aquel momento y eso para mí pienso que fue lo ideal y es lo que yo promuevo y digo siempre digamos en mis cursos hay que empezar a trabajar desde el principio porque esto no es un curso académico en que tú aprendes una serie de información y al final del curso empiezas digamos a trabajar no esto es un curso que aprendes haciéndolo entonces por ejemplo en los cursos yo en los primeros módulos ya pongo la gente digamos a constelar cosas muy sencillas en fin esto que yo hice es una cosa muy sencilla y que das información digamos al cliente y yo no sabía nada ¿me entiendes? claro que después las cosas fueron avanzando bastante unos años después ya conseguí entrar más con la parte digamos intuitiva que era la parte difícil para mí para un ingeniero racional o por encima Taurus astrológicamente por lo tanto los pies en la Tierra pero me fui liberando poco a poco y es lo que yo recomiendo siempre a las personas a veces las personas dicen aún estaba hablando ayer no es que yo quería llegar hasta donde tú estás y yo dije pero no puedes tú no puedes llegar hoy a donde yo estoy porque tú estás como yo estaba hace 17 años atrás entonces yo estaba exactamente como tú hace 17 años atrás pues hay que caminar hay que caminar y todos los días vamos siendo un poquitín mejor que antes nada más que eso bueno amigos de la Hellinger Radio estamos conversando con este gran consultor empresarial y sistémico de una amplísima experiencia y además muy respetado en el campo organizacional master trainer certificado también de Infusion y por supuesto sus cursos además no digo por supuesto sino tengo que aclarar que sus cursos se realizan en diferentes idiomas en varios idiomas pero yo quería preguntarte si algún país en ese proceso de aprendizaje algún país te acompañó cuando lograste consolidar esa visión que ya hoy tienes como facilitador no hay ningún país yo te digo que por ejemplo en constelaciones organizacionales tal vez el país que esté más desarrollado y más esparcido es Holanda pero en prácticamente digamos todos los países es algo muy nuevo es algo muy nuevo y muy especial por lo tanto no hay una gran facilidad de entrada digamos en las empresas no se compara como cuando yo empecé ahora ya es muchísimo más fácil aunque es difícil de cualquier manera lo que yo digo siempre a las personas es no os preocupéis porque hay millones de empresas en el mundo y nosotros solo necesitamos como vientes media docena de ellas ahora de cualquier manera lo que pasa es que cada uno de nosotros va haciendo su camino y para mí el camino en constelaciones organizacionales fue un poco difícil porque yo acabé por seguir un camino un poco diferente de lo estandarizado porque las constelaciones estaban muy ligadas organizaciones estaban muy ligadas a la parte digamos familiar y entonces yo tuve que ver de qué manera nosotros podíamos entrar en las empresas de una manera digamos más fácil y sencillamente presentando esto como una metodología como otra cualquiera con sus características y buscando siempre qué es lo que el cliente quiere y lo que es importante entonces fue por eso que yo fui desarrollando digamos un método digamos mío y yo cada vez más lo que trabajo es hacer yo la constelación para mí es tan sencillo como esto digamos lo que yo pretendo es dar más información a mi cliente para que él pueda decidir mejor porque la información está toda dentro del cliente no soy yo que le voy a dar la información no soy yo que voy a descubrir la maravilla de las constelaciones es que con esta metodología nosotros conseguimos darle esa información y el cliente es que tiene que desarrollarse desde ahí por lo tanto ahora cada vez más yo me preocupo más en la facilitación del cliente en facilitar un proceso para que el cliente pueda ver y también encontrar maneras para que el cliente pueda tener fuerza para desarrollar todo lo que él vio en la constelación fuera en su en su trabajo y ese es mi camino por lo tanto yo ahora cada vez más prácticamente no muevo ningún representante hago todo de manera que se hagan cambios internos dentro del cliente y como sabemos que el cliente está conectado digamos con los representantes los representantes se van moviendo y van dando las respuestas al cliente ahora lo más importante para mí es que yo tengo que estar focalizado y ese es el tema principal focalizado en el cliente y en la constelación entonces me tengo que ir dando cuenta de cómo está evolucionando el cliente por dentro no estoy preocupado en hacer la lectura de la constelación porque esa la hace el cliente ninguno de nosotros puede estar dentro del cliente para ver cómo el cliente ve cómo el cliente siente lo que está pasando dentro de nosotros nuestra interpretación seguramente digamos con nuestra experiencia puede estar cerca de la realidad pero no es la realidad la realidad es la del cliente y eso es lo que es interesante entonces si al cliente le conseguimos dar esa fuerza el cliente va a conseguir caminar por el solo fuera porque hay que darse cuenta de una cosa el proceso de constelación es solo digamos en fin media hora o una hora que está con nosotros pero el resto de la vida él está solo él está solo y va a continuar solo entonces él tiene que saber cómo hacerlo y no va a tener siempre uno de nosotros al lado de él ese es el camino que me gusta ir con las constelaciones desde las premisas de las constelaciones organizacionales por lo menos a nivel de empresas familiares se habla mucho de que estas historias de familia inciden luego en las empresas cuál es tu visión al respecto y quería preguntarte si culturalmente hay una diferencia en cuanto a las dinámicas que consigues en Europa o en América ha podido identificar algunas dinámicas más recurrentes en este sentido no mira yo lo que me he dado cuenta y y yo siento que yo trabajo es con la esencia de las personas no es con la superficie en la superficie tú en varios países yo voy sintiendo diferencias hay países más abiertos países más cerrados pero la dinámica interna somos todos iguales el ser humano es muy parecido entiendes entonces en cada país yo no veo grandes diferencias porque yo me centro en lo que está dentro del cliente no en la superficie a veces hay pequeñitos trucos para poder entrar más o menos en el cliente una de las cosas que yo utilizo bastante es el humor porque si metes un poco de humor el cliente se relaja un poco más y relajándose un poco más pues más fácilmente entras entonces es muy interesante conforme en varios países por ejemplo en Brasil que parece que es un un pueblo digamos muy abierto y no es así no es así porque tú estás con ellos ellos tienen un muro pero que está escondido entonces no te dejan ir a partir del muro entonces tienes que ver cómo entras en cuanto que por ejemplo en Portugal que conozco bien el muro lo ves inmediatamente entonces hay maneras diferentes pero es la superficie porque después cuando trabajas pues las dinámicas son son muy son muy parecidas cuando tú hablas en términos de las dinámicas familiares en relación a lo que pasa con nosotros en la empresa es evidente pero tal vez en vez de hablar de dinámicas familiares que a veces eso tiene un poco peso yo prefiero hablar de dinámicas personales en fin en el fondo ¿qué traigo yo? ¿qué traigo yo para la empresa? pero no es lo que traigo yo para la empresa es lo que traigo yo para la empresa familiar lo que traigo yo para mi vida con mis amigos yo soy lo que soy ¿y quién soy yo? soy yo soy todo mi pasado todo lo que traigo y todo lo que he heredado y lo que he heredado genéticamente sistémicamente está todo aquí conmigo y entonces lo que es importante es yo darme cuenta quién soy yo y qué traigo digamos conmigo y mi mirada es mucho mirar para adelante no quiere decir que no tengamos que mirar para atrás pero muchas veces en constelaciones hay un poco la cuestión de que yo tengo que corregir algo en mí yo no soy de esa opinión porque no hay nada que corregir yo soy perfecto porque vine de donde vine y muchas veces queremos en estos momentos de decir de cambio de transformación es desinstalar algo que está aquí dentro de mí e instalar algo nuevo o una nueva manera de hacer entonces yo prefiero en vez de utilizar la palabra cambio yo prefiero utilizar la palabra añadir entonces yo voy a añadir algo nuevo porque el ser que está aquí yo no lo puedo cambiar vino nació en una fábrica muy especial de mi papá y mi mamá y se fue transformando durante todos estos años y vino con aquella materia prima de todo esto que viene detrás entonces ¿qué puedo hacer yo? es añadir nuevas informaciones añadir nuevas maneras de estar para ir transformando poco a poco este ser humano que está aquí no lo puedo cambiar totalmente es como por ejemplo tú tienes un vaso con agua y agua que está digamos con un determinado color cuando tú si está por ejemplo de azul si tú le pones rojo no se quita el azul y se instala digamos el rojo se instala digamos un nuevo color y es esto que es la vida para mí entonces lo que yo procuro es por un lado mirar para el ser humano como él es y que ya es maravilloso y con esto ¿qué podemos añadir para que pueda ser mejor? y claro que esas dinámicas familiares están en funcionamiento digamos en nuestro en nuestro sistema pero también podemos ayudar al cliente para ¿qué foco tenemos? si el foco del cliente es mirar para atrás lo que está mal lo que vino de mal yo no consigo mirar para el futuro entonces mi foco es mucho mirar para el futuro sabiendo digamos lo que está atrás y es curioso que a veces en constelaciones nosotros vemos algunas dinámicas que impiden el desarrollo por ser dinámicas familiares pero si yo estoy en una empresa yo no puedo tratar de eso no puedo tratar de eso porque no puedo exponer el cliente puedo hacerlo particularmente si el cliente quiere pero en la empresa no puedo pero ya he tenido muchísimos casos que dejando eso un poco aparcado y mirando para adelante cambiando la manera de estar dentro de la empresa es muy interesante que muchas veces he tenido feedbacks que me dicen mira Cecilio no sé lo que pasó pero yo ahora veamos en casa estoy diferente y no hice nada claro que hizo porque lo que cambió fue este que está aquí y este que está aquí es igual en un entorno empresarial en un entorno familiar en un entorno de amigos en cualquier entorno yo me llevo completo para todos los lados por lo tanto como yo soy un ser sistémico si yo cambio algo dentro de mí todo mi cuerpo lo va a saber todo mi sistema lo va a saber y esa es la maravilla de las constelaciones que yo no tengo necesidad de hacer como nosotros pensamos que es un poco este concepto que primero viene el pasado después el presente y después el futuro y quién sabe si no es al revés si primero viene el futuro después el presente y después el pasado nadie sabe por otro lado mirando sobre el punto de vista digamos cuántico digamos nosotros estamos en todos los lados al mismo tiempo por lo tanto es más una cuestión de cómo mirar y muchas veces conseguimos y he visto en constelaciones hacer trabajo personal muy profundo sin ir directamente a ese trabajo personal pero mirando para algunas partes digamos organizacionales o de actitudes fuera de ese contexto muy bien estamos conversando con Cecilio Fernández Regojo a través de la www.gelingerradio.com en esta interesante entrevista quería preguntarte si pudieras construir Cecilio una frase una frase donde desde el lugar de consultor y a la vez desde el lugar de formador para que el mensaje vaya dirigido al empresario y vaya dirigido también a aquellas personas que se forman contigo para poder justamente mirar y acceder a las soluciones en las organizaciones ¿cuál sería esa frase o ese mensaje en este momento desde el lugar del consultor desde el lugar del formador para la persona que desconoce de la herramienta de su funcionalidad de su efectividad ¿cuál sería? Mira una frase muy sencilla que la creé en mismo al principio porque dije ¿cómo puedo yo explicar a alguien qué es esto? Alguien que no entiende nada entonces la frase es la siguiente el cliente con quien yo trabajo tiene acceso a información que ya sabe pero no sabe qué sabe y esto todo lo entiende todo lo entiende y ahí puedo explicar un poquito más digamos con mi cliente decirle hay mucha información que tú tienes dentro de ti que está a nivel digamos inconsciente y entonces con este proceso lo que nosotros hacemos es que esa información que está en el inconsciente que está almacenada no sabemos en el inconsciente en el cuerpo en donde sea con este proceso nosotros te damos digamos unos insights y con esos insights tú podrás decidir mejor y esto es suficiente es el cliente tiene acceso a información que ya sabe pero no sabe que sabe y cuando tú hablas con esto con un empresario él te dice inmediatamente ok yo eso me interesa porque yo no le estoy hablando desde el consultor que es el que sabe no es él es que sabe la información está dentro de él por lo tanto es tan sencilla como esta y muchas veces ellos no preguntan nada más ellos quieren experimentar y experimentamos ¿cuál sería Cecilio el canal más adecuado para acceder a la información de tus cursos y formaciones? tengo entendido que tienes próximamente una certificación internacional y me gustaría que tú personalmente hicieras la invitación a la audiencia aquí estoy colocando en pantalla atención el número de contacto de Cecilio para las personas que estén interesadas pero me gustaría entonces que nos hables de la certificación cuándo es la certificación y por supuesto el site la página web para poder la página web es www talentmanager punto pt y yo 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 lo veo si si es talent de talento sino al final manager punto pt ok vamos a ver si si está bien ahí es así exactamente perfecto perfecto aquí tenéis toda toda la información y ahí también está mi contacto de mail que me podéis escribir esa formación es muy interesante porque yo siempre hice formaciones presenciales viajaba muchísimo por todos por todos los países para dar información presencial y ahora con el COVID fue lo que fue inicialmente es curioso que yo nunca creí mucho en este trabajo digamos online y ahora veo que tiene efectos fabulosos inclusive digamos en términos de formación es muy 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 interesante el año pasado tuve una formación que tuvimos 107 personas de 30 países de 30 países diferentes y los dividí en tres en tres grupos en que tenía digamos en cada grupo hablaba en una lengua diferente para tener grupos especializados en español en portugués y en inglés pues el curso va a empezar digamos ahora en febrero y va a tener son 10 módulos un módulo por mes en cada mes digamos hacemos dos días de seis horas por zoom y es un es cada módulo está dedicado digamos a una determinada digamos área en que hablamos de un tema organizacional y también digamos continuamos digamos con la parte toda formativa y es muy práctico porque tenemos partes teóricas partes prácticas y funciona perfectamente además de eso también para hacer los ejercicios y las consideraciones utilizamos una herramienta digital que es muy muy interesante muy fácil de utilizar en que es prácticamente como está presencial porque todos los representantes pueden mover su figura y lo estamos viendo aquí en la pantalla y es una herramienta que va a quedar disponible digamos gratuitamente durante el tiempo del curso para que la podáis utilizar como queráis y el feedback que he tenido de los de la edición de la primera edición es muy muy interesante y por otro lado digamos una de las cosas que también os quería decir en relación a eso es que para quien se quiera digamos inscribir me pueden digamos pedir informaciones hay varias maneras digamos de pago y también para todos los que están aquí en esta charla que nos están digamos asistiendo en esta Hellinger Radio pues tengo previsto un descuento de 150 euros en la en la en la certificación y basta la única cosa que me tenéis que decir es que venís a través de la Hellinger Radio y automáticamente os hacemos ese descuento es una promoción que estamos haciendo ahora aquí así para con nuestro amigo Juan Carlos y basta que me digáis eso y eso se hace inmediatamente excelente bueno además nosotros estamos contentos estamos realmente entusiasmados porque también Cecilio forma parte de los expertos que van a estar presentes en el primer congreso de consteladores familiares y talleristas fluviales que se va a realizar del 10 al 24 de noviembre Cecilio va a estar presentando allí impartiendo un taller el día 12 de noviembre y el tema del taller justamente ya lo habíamos mostrado en pantalla tiene que ver con cómo ser líder de mi vida y de mi empresa en esta era de qué va el tema de este taller que vas a impartir en el congreso Cecilio cuéntanos mira este es un camino es un camino de vida digamos así lo que yo quería en ese taller lo quería hacer bastante práctico por eso elegí el taller que tenemos unas dos horas en que quería un poco que entendiéramos en dónde estamos y cuando hablo digamos de esta era es darnos cuenta de lo que ha pasado digamos con el COVID y darnos cuenta que mucha gente está buscando está procurando recuperar digamos la vida que teníamos y lo más importante es que nos demos cuenta que la vida que teníamos murió y ya no la vamos a recuperar y ese es un trauma que está dentro de nosotros entonces en cuanto más cada uno de nosotros nos demos cuenta que eso acabó y que va a venir una nueva vida y no sé cuál es la nueva vida a veces se habla digamos una nueva normalidad a mí no me gusta la palabra normal porque yo encuentro que todos nosotros somos anormales no hay nadie que va dentro que sea digamos normal de cierta manera la cuestión es que se está construyendo una nueva vida se está construyendo una nueva manera de estar y es todo muy nuevo porque fue un trauma que nos paró paró el mundo entero y entonces cada uno está reaccionando de manera diferente entonces cuanto más pronto cada uno de nosotros acepte esto y se abra a lo que es nuevo sin saber lo que es nuevo sin saber lo que se viene y entonces es de qué manera podemos mirar para esta incertidumbre que tenemos pero que de cierta manera porque el ser humano está siempre buscando por la seguridad pero hay que darse cuenta que esa seguridad no existe y entonces esta es otra de las cosas interesantes ¿no es? es que se habla en términos de incertidumbre y para mí es exactamente al revés ahora tenemos mucho más certezas que antes porque antes no estábamos preparados para la incertidumbre ahora sí ahora sabemos que mañana puede pasar algo y nos cambia la vida toda entonces la gente ya lo está tomando más tranquilo y entonces si la vida es incertidumbre si nosotros miramos para el pasado qué ha pasado con nuestra vida hemos cambiado sin saber cómo por determinadas situaciones que nos que nos pasaron en la vida yo iría imaginar por ejemplo que a mis yo durante yo viví toda mi vida en Portugal y a mis 65 años me cambié para Bilbao y estoy hace 7 años aquí en Bilbao nunca imaginaba que esto podría pasar pero por varias razones esto pasó entonces eso es lo que nosotros nos tenemos que preparar es ok para estar presentes reconocer lo que nosotros somos y principalmente y ahí es que yo digo mirar un poco para nuestro pasado y decir tanta cosa que ya nos pasó y que yo fui capaz de resolver entonces todo lo que venga para el futuro vamos a conseguir resolver y ese es eso es lo que nosotros nos tenemos que convencer cuando yo me convenzo que tengo recursos maravillosos no solo los recursos que yo tengo pero recursos que yo sé que tengo y recursos que yo no sé que tengo es sencillamente confiar en mí y al confiar en mí ahí es que yo empezaré a ser líder yo empezaré a ser líder de mi vida y líder de mi vida no es saber cuál es el camino líder de mi vida es saber construir mi camino día a día nadie de nosotros sabe para dónde va podemos tener una idea podemos tener un sueño pero yo voy por aquí y hay algo que pasa en la vida y me dice voy por allá y esto no es cambiar de opinión esto es liderar mi vida en cada momento cuál es el movimiento que yo voy a hacer que va más en relación digamos a mis valores a lo que yo quiero para mi vida pero no es elegir no es que mi destino está para allí o para allí es decidir por mí y eso es conociéndonos mejor y principalmente creyendo en yo mismo entonces la idea en el taller es desarrollar un poquito este tema y también si posible hacer alguna constelación algún ejercicio va a ser una cosa digamos muy dinámica porque en cualquier taller que yo hago y tú me conoces yo llevo siempre mi plan B pero nunca llevo mi plan A entonces el plan A es cómo va a salir que no sé cómo va a ser el plan B es más una cuestión interna para sentirme un poquito más tranquilo pero sé siempre que va a ser un plan A y es en función de la dinámica de las preguntas que vengan del diálogo que mantengamos con los participantes es lo que vamos a hacer bueno ya lo escucharon amigos de la Gélinger Radio Cecilio Fernández Regojo en esta extraordinaria entrevista gracias Cecilio por tu tiempo hasta una nueva oportunidad y nos vemos en el Congreso y por supuesto recuerden que para la certificación que tiene Cecilio en febrero del 2022 a través no solo del Congreso sino de este programa ustedes tienen una bonificación especial justamente para su participación gracias Cecilio feliz tarde feliz día y feliz noche muchas gracias por la invitación gracias Juan Carlos gracias